El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, Manolo Núñez, junto con Damas O'Giralde, director del colectivo Ditirambo, ofrecían una rueda de prensa para hablar sobre la obra de teatro Don Juan Tenorio, que será representada en el Teatro Imperial de la localidad, a cargo de esta compañía los días 29 y 31 de octubre a partir de las 21 horas y el día 1 de noviembre a las 19 horas. La entrada será gratuita y hasta completar el aforo. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Don Benito, Manolo Núñez, nos ha comentado el porqué de repetir esta obra, ya que fue representada el año pasado en la localidad. Primero, por una recuperación de nuestra cultura. Nuestra cultura en el Día de los Santos no es un día festivo, es un día de honrar a nuestros muertos. Y tradicionalmente hay una obra romántica que exalta el tránsito de la vida a la muerte y la recuperación del alma de una persona. Esa es la idea que nuestra cultura tiene del Día de todos los Santos. Hay otro punto que es igualmente importante, bueno, que yo diría que es absolutamente necesario, porque podemos tener la idea de mantener nuestra cultura, pero si no encontramos una colaboración adecuada, eso sería absolutamente imposible. En este caso, hemos encontrado una colaboración adecuada, la tuvimos ya el año pasado, porque es mucho el esfuerzo, la dedicación, el tiempo que tienen que quitar a sus familias para poder representar esta obra. Es el colectivo de Ipirambo, comandado por su director, Damasos Giralde, que se encuentra aquí, al cual no le podremos agradecer nunca lo que he comentado antes, el esfuerzo, la dedicación y el tiempo que le dedica a esto, así como varios actores. El director de la obra, a la cual se trata de una adaptación suya de la original, nos hablaba de ella. La obra mantiene la forma y el texto del año pasado. Hemos estado repasándola estos últimos dos meses aproximadamente y queremos que el año pasado resulte todo muy bien, yo creo que la gente quedó muy contenta y queremos ver si todo resulta como el año pasado y si lo podemos mejorar, pues también mejor, mejor, pero si no, pues nos conformamos con lo que habíamos hecho. Juan Antonio Moreno, actor que interpreta al protagonista de la obra, nos hablaba sobre los valores que se reflejan en ella a través del personaje. Los valores de Don Juan, para los que intenta contrarrestar el autor en la obra, son unos valores que hoy están puestos en relieve. Hoy se valora el donjuanismo, no se ve como una actitud moral negativa, sino como una actitud positiva. Y en la obra lo que se pretende es un toque de atención que es válido incluso en nuestros días en relación a que no debemos olvidarnos de esos valores que nos han caracterizado durante toda nuestra vida. Juan José Sánchez, actor que interpretará a Luis Mejía, también nos hablaba de la obra. Es una obra que a nosotros, a mí particularmente, me dio miedo el año pasado, pero cuando terminamos, la verdad que fue una maravilla porque nos sentimos todos muy satisfechos de cómo quedó la obra. Han querido hacer un llamamiento a asistir a esta obra. Hacer un llamamiento a esa gente que piensa que cuando va a acudir a ver al Tenorio va a escuchar una obra pesada en verso. Pues decirle desde aquí que en realidad el verso es que apenas se nota. Es una obra muy dinámica, muy dinámica, tremendamente dinámica, y no suena nada clásica, sino como vuelvo a repetir, es una obra que del pasado se puede traer a este presente o a cualquier futuro. Respecto a que se trata de una obra en verso, Joaquina Díaz, que interpretará a doña Inés, nos ha comentado la dificultad que supone. El personaje sí que puedo decir que yo, aunque había intervenido en algunas otras obras y demás, a mí me resultó bastante difícil. De hecho, le dije a Damaso que yo no me atrevía con la obra porque el pensar en verso, o sea, el verso le tenía pánico, por ejemplo, Juanjo había hecho algo, él también en el instituto, pero yo me veía incapaz, incapaz de tirar con una obra de esta élite, porque el miedo a eso, a recitar en vez de hablar en verso. Los actores han querido dar un adelanto de lo que se podrá disfrutar en el Teatro Imperial los días 29, 31 y 1. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor y ese aura que vaga llena de los sencillos olores de las campesinas flores que brota esa orilla amena. Dios, don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca sentido afán. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto que a vos me atrae el secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora.